Yo quería aprovechar ahora, digamos, con todo lo que viene. ¿Arrancamos? ¿Viene el cambio para el segundo, no para ahora? Va a quedar para el segundo parcial. ¿Qué va a ser el cuatrimestre que viene? ¿Qué va a ser el cuatrimestre que viene? Y esperemos que ya sea presencial. Si Dios quiere. Yo creo que la misma va. ¿Arrancamos? Bueno. Sí, profe, como usted. Vamos entonces, como les dije, al práctico Victoria. Esperen que compartan acá. Bien. ¿Qué número de trabajo práctico es? El CIN? 16, 16 de crédito. Trabajo práctico adicional, Victoria S.A. Este fue un parcial, así que acá tienen un modelo de parcial, la parte de crédito. Al 31 de diciembre del 2018, Victoria S.A. finaliza su ejercicio económico número 5. Usted ha sido contratado para realizar la auditoría anual de sus estados contables. Victoria S.A. es una empresa que comercializa productos de perfumería al por mayor y realiza ventas al contado y a plazos a 30 a 60 días. Los saldos según la balanza de rubro de crédito son los siguientes. Tenemos dudores por venta, dudores morosos, previsión para dudores incobrables del ejercicio 2018. Fíjense acá si ya está la aclaración. Bueno, el subtotal, después tenemos anticipo a proveedores y el total de créditos. Y luego nos describe qué es lo que hay dentro de cada uno de ellos, ¿no? Dentro de dudores por ventas tenemos la lista de dudores por ventas, Marcela S.R.L., Kaplan, Costas e Hijos y Palletos. Con sus saldos. Fíjense que en el caso, por ejemplo, de Costas e Hijos, tenemos un saldo negativo, ¿sí? Ya habíamos hablado, ¿qué tenemos que hacer con los saldos negativos en créditos por venta? ¿Qué significa un saldo negativo en créditos por venta? Es un anticipo de clientes, hay que analizar si hay una fija precio o no fija precio para asegurar la venta, ¿no? Exactamente, pero de cualquier manera lo tenemos que reclasificar como anticipo de cliente y no dejarla como crédito. El tema de si fija precio o no fija precio va a determinar la evaluación del anticipo, ¿sí? Pero de cualquier manera lo tenemos que sacar de crédito y lo tenemos que ajustar como un anticipo de cliente. Bien, sigue KS 7.530, Maravilla, Coralino, Golondrina y luego 10 clientes menores que están todos agrupados en este importe. Y ahí nos comienza a detallar el segundo ítem que era deudores morosos, ¿sí? 7.830. Deudores morosos tenemos Pablo Morosos, Sauco y Perfumería Las Américas. Y a continuación las observaciones de cada uno de ellos, ¿sí? Que vamos a leer enseguida, vamos a ir leyendo punto por punto para ir haciendo lo que pasó con los deudores incobrables. Y en el punto 10, bueno, ahí tenemos el tema de la previsión, la incobrabilidad, pero quiero leerles. Acá, casi al final que dice calcula el costo de los productos vendidos por diferencia de inventario, ¿sí? O sea que acá ya tenemos definido el método de costo para cuando tengamos que hacer los ajustes, ¿sí? Entonces, ah, me encanta, acá dice inventario y acá dice permanente, pero vamos a tomar diferencia de inventario. Sistema, ah no, está bien, el sistema de control es inventario permanente, pero el costo lo calcula por diferencia de inventario. Bueno. Pero abajo dice que calcula también, calcular la alternativa del sistema de control de inventario, diferencia de inventario. Claro, por eso. La empresa utiliza el sistema de control por inventario permanente. Ahora, vamos a tomar para los ajustes de auditoría, la determinación del costo por diferencia de inventario. Este último punto, no sé qué quiere decir, pero lo que podríamos hacer es ir haciendo, digamos, la comparación con el otro método, ¿sí? Con el método de inventario permanente y con el método de diferencia de inventario, ¿sí? Entonces, a ustedes les quedan, digamos, las dos posibilidades, pero vamos a trabajar como si fuera diferencia de inventario, ¿sí? Pero vamos a ir resolviendo de las dos formas, así le quedan las dos alternativas. Bueno. Profesor, ¿de qué, con el inventario, perdón, que interrumpo, con el inventario permanente, ¿con cuál de los métodos vamos a utilizar? ¿Primero entrado, primer salido, o los otros dos? Sí, el método WEBS no es un método aplicable, o sea, si bien es un método de estudio, no es un método aplicable a partir de la resolución técnica 17 que habla de valores corrientes. Bueno, pues, evaluar a valores corrientes es algo que está evaluando al valor de las, dejando el stock valuado al valor de las primeras compras, que sería el WEBS. Sí, entonces, lo más cercano a valores corrientes es el WEBS. Sí, digamos que, aunque están los otros métodos para estudio, ya no son aplicables. Sí, tampoco el precio, pero me va a oponer a, al hablar de la RET 17, valores corrientes, está definiendo como el más cercano el método WEBS. ¿Sí? Donde los inventarios quedan evaluados al valor de las últimas compras. Ah, bueno, gracias, profesor. Discúlpeme. Bueno, ahora sí vamos rápidamente de nuevo al práctico. La grabación anterior pueden borrar ahí tranquilamente. La eliminamos por completo. Vamos, entonces estamos en el práctico 16. Sobre todo la parte de los chistes de Marcelo, por favor. Ah, no, la voy a escuchar primero yo, que no la escuché. Bien, vamos al trabajo crédito por venta, ¿sí? Trabajo adicional victorias, ¿sí? Vamos con la parte de deudores por ventas. Tenemos el saldo acá y vamos a ver ahora cada una de las consideraciones, ¿sí? El primer deudor que aparece es Marcela SRL por 4.320. Entonces vamos a los datos, a ver si hay alguno que se refiera a Marcela. Parece que no. ¿Sí? Si no nos dice nada con respecto a ese deudor, no tenemos nada que realizar. Que realizar, ¿sí? Vemos entonces costas e hijos. Tenemos una situación ahí con costas e hijos. Y giró un cheque de tercero por un importe mayor a su deuda y solicitó que quedara a cuenta de futuras compras. Este es el que teníamos con saldo negativo. ¿Pueden silenciar sus micrófonos? No sé quién. Rodríguez, creo que es. Ahí parece que está. Bueno, ahí está. Entonces, en el caso de costas e hijos, ¿sí? Tenemos que reclasificar, dijimos eso, porque giró un cheque mayor a la deuda que tenía y dijo que quedara a cuentas de futuras compras. En este caso, no hay un anticipo que congele precio, así que solamente lo vamos a reclasificar. Luego, tenemos el recibo número 218 del 15 de diciembre. No fue contabilizado y corresponde al pago del cliente KS por 6.500 pesos. El dinero de ese día se registró como un sobrante de caja, ¿sí? O sea que en el caso de KS, que tenemos acá, tenemos que corregir este saldo porque hay un pago que no fue contabilizado. Es un error de omisión. Entonces, tenemos que contabilizar ese pago y dice que lo que sobró ese día se registró como sobrante de caja. Luego tenemos Kaplan Rodrigo, es un empleado de la firma que solicitó un adelanto de sueldo por 600. En este caso, teníamos acá a Kaplan Rodrigo. Lo tenemos que sacar de deudores por venta y reclasificarlo como otro tipo de crédito. Luego tenemos Golondrina S.A. solicitó su concurso preventivo el 20 de enero. Y el abogado de la empresa ya presentó el pedido de verificación y estima como factible el cobro del 80% de la deuda. Bueno, ¿qué tenemos que hacer con Golondrina? Golondrina está dentro de deudores por venta. Por un lado, vamos a reclasificar el deudor, ¿sí? Que ya no va a ser más deudores por venta. ¿Ahora dónde lo vamos a poner? Deudores en gestión judicial. Exactamente. Deudores en gestión judicial. Pero eso corresponde al ejercicio 2019, porque en el 2019 se declaró un concurso. El hecho preventivo debería de continuar con Golondrina S.A. pero hacer la previsión nomás. Bien. No estaría mal dejarlo así, porque como decís vos, es el ejercicio siguiente, pero de cualquier manera, todo lo que sucede en hechos posteriores al cierre, que puedan mejorar la información contenida en los estados contables, se puede admitir como un asiento de ajuste. Entonces, lo vamos a reclasificar, por más que recién el 20 de enero presenta su concurso preventivo, a los fines de brindar una mayor información a los usuarios de la información contable, lo vamos a reclasificar como dudores en gestión judicial, y vamos a realizar la correspondiente previsión por el 20% que se estima que no se va a cobrar. Siempre vemos el tema de los hechos posteriores al cierre, que hay hechos que nos ayudan a perfeccionar saldos o información contenida dentro de los estados contables, y este es uno de esos casos. Luego tenemos empresa, perfumería Las Américas, Por supuesto, perdón, me quedé con una última aclaración acá con el caso de Golondrina. Por supuesto que si nosotros hacemos el asiento de ajuste, es una propuesta que nosotros le hacemos a la empresa de reclasificarlo como dudores en gestión judicial. Si la empresa dice, no, yo no quiero mostrar eso todavía en los estados contables, no acepta ese asiento de ajuste y eso no nos significa ningún tipo de objeción o de modificación a nuestro informe. Sigo. La empresa perfumería Las Américas presentaba un atraso en el pago de 30 días al vencimiento de la factura. La respuesta a la circularización efectuada fue que su saldo era cero, ya que la mercadería fue devuelta el 28 de diciembre. Y esta mercadería se tomó en el inventario, pero no se contabilizó la devolución. Bueno, en este caso tenemos que anular la venta y por otro lado vamos a tener que ver qué pasa con el costo en función a la ecuación. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Ahora sí. Sí, porque me salió un cartel que mi conexión era inestable. Bueno, les decía que además tenemos que verificar en la ecuación del costo de las mercaderías vendidas, al estar la mercadería dentro del inventario, si se va a modificar o no se va a modificar el costo de las mercaderías vendidas. Luego, con fecha 30 de diciembre, la COTSA fue dada de baja como incobrable, ya que su cuenta registraba un atraso de tres meses en el pago y además se desconocía el nuevo domicilio de la empresa en cuestión. Al realizar usted su trabajo de auditoría, constató que el 30 de enero el deudor canceló el total de su deuda. Otra vez estamos acá ante la situación de un hecho posterior al cierre, pero que nos permite verificar saldos al cierre. O sea, en principio la dieron de baja como incobrable, o sea que cuando nosotros tomamos la auditoría, ya la COTSA estaba como deudores incobrables, o sea, ya estaba el resultado negativo, ¿sí? O se había utilizado la previsión. Pero en hecho posterior al cierre, nosotros vemos de que se cobró la deuda. Entonces, ahí en función a eso, vamos a hacer el ajuste contable. Acerca del deudor Pablo Moroso, Bueno, acá ya entramos en deudores morosos. Vamos a hacer hasta acá, que es deudores por venta, ¿sí? Y después seguimos con deudores morosos. Me voy a cambiar, ¿cómo se cambia acá? ¿Qué era que me iba a hacer? No me funciona. Me voy a cambiar al Excel. Acá estoy. Bueno. Vimos. Respecto al caso de costas de hijos, ¿sí? Que era ese deudor que tenía saldo negativo. Dijimos que lo teníamos que reclasificar a anticipos a clientes, ¿sí? Entonces, deudores por venta, anticipos a clientes. Por el total, ¿no es cierto?, del anticipo. En este caso, solamente a considerar que este anticipo no congela precio. Así que va a quedar evaluado al valor nominal nomás. En el caso de KS, ¿y el exceso? ¿Perdón? ¿Había un exceso ahí? ¿Qué exceso? Un segundito cuando hablaba. Porque era mayor a su deuda. Claro, por eso quedó el saldo negativo. Si vos mirás el planteo, en el planteo vas a ver que tiene un saldo negativo. Claro. Entonces, ese saldo negativo a 3.120, dice, luego el enunciado, que fue porque él pagó con un cheque que era mayor a su deuda. No pasa nada de la parte en exceso, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El total total. Este, los 3.120 es lo que pagó en exceso de su deuda. El que dijo, bueno, que quede a futura como pago a cuenta, ¿sí? Ahí entendí bien. Lo que nosotros hacemos es reclasificar, porque no puede quedar un deudor con un saldo acreedor, ¿sí? Entonces lo tenemos que reclasificar. Como estaba con saldo credor, ponemos deudores por ventas en el debe, anticipos al cliente en el haber. Y de esa manera sacamos ese saldo negativo de deudores por ventas. Después tenemos el caso de EKS, que la situación de este deudor es que él había pagado su deuda y se encontró el recibo del pago, pero no se había contabilizado, ¿sí? No se había contabilizado el pago. Normalmente si es un pago en efectivo nosotros haríamos el asiento caja a deudores por venta, ¿sí? Pero nos dice el enunciado que ya se había contabilizado ese día como un sobrante de caja. Entonces nosotros lo que hacemos acá en el ajuste es anular el sobrante de caja, ¿sí? Debitándolo. Y anulamos también la cuenta de deudor por venta porque ya está pagada. ¿Sí? Cualquier cosa ustedes me preguntan. Sigo. Kaplan. ¿Cuál era la situación de Kaplan? Dijimos que él era un personal de la empresa, no era un deudor por venta. Entonces acá simplemente lo que hacemos es reclasificar el crédito. Anticipó al personal a deudores por venta. ¿Sí? Bien. En el caso de Golondrina, ¿sí? Dijimos, tenemos, por un lado, vamos a reclasificar. ¿Sí? A deudores por venta. Por el total de la deuda, que me voy a mover de nuevo al práctico. ¿Cuánto era el total de la deuda? Golondrinas, 4.326, ¿puede ser? Sí, 4.326. 4.326. Este asiento, si ustedes no lo hacen, como dijo el compañero Valor, no está mal. Ustedes pueden decir, no, esto corresponde a la versión siguiente y está bien. ¿Sí? Si lo hacen y lo proponen, también está bien, porque lo que hace es mejorar la información contenida en los estados contables. ¿Sí? También puede no hacerse y sugerir a la empresa que lo explicite por medio de notas a los estados contables. Es decir, donde lo dejamos en deudores por venta, pero que en notas a los estados contables, la empresa aclare de que ese deudor, con fecha tal, entró en, mejor decir, a quiebra o convocatoria de acreedores. ¿Sí? Esas son las distintas alternativas. Lo que sí tenemos que hacer es la previsión. ¿Sí? En este caso quedó desactualizado el año. Este era para el 2019, ¿no? ¿Sí? Sí, sí. ¿Sí? Vamos a realizar la previsión porque corresponde a un deudor que es de este ejercicio, cuya incobrabilidad se va a generar en el ejercicio siguiente. ¿Sí? Entonces, realizamos la previsión para deudores incobrables por la parte que se considera que se va a perder. ¿Sí? No por la parte que se considera que se va a recuperar. En este caso creo que era el 20%. No tengo acá los... El enunciado junto. Sí, cobro el 80%. Factible de cobro el 80% está bien. Entonces el 20% es lo que consideramos como incobrables. Y constituimos la previsión. Bien. Las Américas era la empresa, perfumería Las Américas, que contestó que su saldo era cero y que la mercadería había sido devuelta el 28 de diciembre. Y dice que esa mercadería se tomó en el inventario. Entonces, por un lado dijimos, vamos a anular la venta. Las Américas estaban deudores morosos con deudores por venta. ¿Pueden verificar? Moroso, profe. Ah, ya estaban morosos. Bueno, está bien el asiento. Entonces, anulamos ventas, IVA a deudores morosos, ¿sí? Deudores morosos es el valor que va por el total de lo que teníamos en el enunciado, ¿sí? Porque en el enunciado teníamos el valor de deudores morosos. De ahí discriminamos la parte neta para la venta y el IVA débito fiscal. Bueno, ¿y qué pasa con, vamos a hacer acá al costadito, ¿qué pasa con el costo de las mercaderías vendidas? En teoría fue contabilizado al final, estaba contabilizado, estaba contada al cierre, o sea que no modifica la existencia final. Por lo que no modifica el costo de la mercadería vendida. Exacto, pero estoy teniendo problemas con el ex. Ahí está. Sí, es así. Decimos, si la mercadería fue recontada en el stock, ¿sí? Entonces no modifica la existencia final. Tampoco modifica ninguno de los otros componentes de la ecuación que es compra y la existencia inicial. ¿Sí? O sea, no modificar la existencia final, el costo no se modifica. ¿Sí? Eso sería por el sistema de diferencia de inventario. Ahora, si estamos trabajando con un inventario permanente, nosotros anulamos la venta y automáticamente tenemos que anular el costo de la mercadería vendida. Es decir, mercadería a costo de mercadería vendida. En este caso, si ustedes quieren anotar, digamos, al margen, si trabajamos con el sistema de inventario permanente, tienen que hacer el otro ajuste. Por el método de diferencia de inventario, no corresponde ajuste porque la mercadería fue recontada en el inventario. Bien, la COD fue dada de baja, dijimos, como incobrable, ya que su cuenta registraba un atraso de tres meses. Pero luego, en hechos posteriores al cierre, se decretó, digamos, su cobrabilidad. Bueno, se declaró cobrable, entonces vamos a volver a constituir, digamos, en la cuenta de deudores morosos a la COD y vamos a dar de baja de deudores incobrables. O sea, anulamos el resultado negativo que ya había sido contabilizado por la empresa por considerar a este deudor incobrable. O sea, la empresa cuando hizo el asiento, si ya estaban de deudores morosos, la empresa hizo incobrables amorosos. Nosotros lo que hacemos ahora es invertir el asiento. No sé, pero ese de incobrables es la regularizadora o ya es la de resultado, ¿no iría quebranto? Porque tendría que haber hecho... Es la cuenta de resultado que... Por eso, la misma cuenta que utilizamos arriba. Arriba usamos otro nombre, quebranto para deudores incobrables. Ah, bueno, sí, está bien. El nombre de la cuenta pre... O sea, es la misma cuenta. Sí, sí, yo entiendo la misma cuenta, pero por eso le decía, porque si no, pues le decía otra cuenta, digamos. No, no, es la misma cuenta. Sí. A veces usamos quebranto, a veces usamos incobrables, a veces usamos deudores incobrables, pero sí, tenemos que tener en cuenta el plan de cuenta, tiene que ser la misma cuenta. Es la cuenta de resultado, en definitiva. La misma que se usa para constituir la previsión o que se usa para declarar, digamos, la incobrabilidad final del deuda. Bien, lo único que deberíamos verificar en este caso de la COD, que el práctico no lo plantea, es si cuando la empresa lo declaró como incobrable, utilizó previsión o no. ¿Sí? A ver, pero... Digo, dice que es del mismo año, profe. Claro, pero si se trata... Exactamente, si se trata de un deudor de este ejercicio, no se podría usar la previsión del ejercicio anterior. O sea, si se trata de un deudor de este ejercicio, se manda directamente a incobrable. O sea, si el principio de su deuda fue en el ejercicio y la incobrabilidad fue en el mismo ejercicio, se manda directamente a incobrable y no se utiliza la previsión. Pero a veces, las empresas, al tener la previsión constituida, la usan igual, cosa que no corresponde. Pero de cualquier manera, nosotros deberíamos verificar, ¿sí? En el libro diario o en el movimiento de la previsión, si fue utilizada o no. Bien, en el caso de Pablo Moroso, todavía no lo habíamos leído. El deudor Pablo Moroso, usted pudo contratar que la única venta se realizó el 21 de diciembre del 2017 y que el domicilio que el deudor declaró no existe, ¿sí? En este caso, entonces, 2017 es el ejercicio anterior al que estamos auditando, estamos auditando el 18. Entonces, en este caso, sí deberíamos utilizar la previsión. Como teníamos previsión constituida del ejercicio 18, vamos a utilizar previsión de deudores incobrables a deudores morosos, en el caso de Pablo Moroso, por 1.250, que es el total de su deuda. Tienen que ir haciendo el mayor de la previsión para deudores incobrables, ¿sí? Para ver cuánto saldo le va quedando para utilizarlo en futuros casos de incobrabilidad. Porque si no, utilizan siempre la previsión y puede ser que la previsión ya no les alcance. Bueno, en el caso de Coralino, se verificó que la firma Coralino SRL presentaba un atraso de 45 días. Ante la circularización efectuada, respondió conforme. O sea, está bien, debo eso y tiene el atraso de 45 días. Entonces, ¿qué hacemos con Coralino? Simplemente vamos a reclasificarlo como deudores morosos. ¿Sí? Deudores morosos, deudores por venta. Vemos, no, me equivoqué. Nueve, dice, durante el ejercicio se contabilizaron en la cuenta de deudores incobrables sin utilizar la previsión, deudores morosos por las ventas efectuadas en el ejercicio anterior por 130 y deudores morosos por ventas del ejercicio actual 350. Es decir, se contabilizó como incobrable, ¿sí? Incobrable a deudores morosos por 480. ¿Sí? Y nosotros tenemos que ver la parte que corresponde usar la previsión, que son los deudores del ejercicio 2017, tenemos que usar esa previsión. ¿Sí? Si la empresa lo mandó a incobrables, vamos a volver a cambiar la cuenta esta. Aquí encima le falta una E. Bueno, no importa. ¿Sí? Vamos a usar siempre la misma cuenta como como corresponde. Entonces, anulamos el asiento que hizo la empresa y utilizamos la previsión. ¿Sí? La empresa hizo incobrables a deudores morosos, deudores morosos ya no está más, no tiene que reaparecer, pero sí vamos a anular la cuenta de resultado quebranto porque justamente por estos deudores que eran del ejercicio anterior ya se había contabilizado ese quebranto, ese resultado negativo en el ejercicio anterior al constituir la previsión. Entonces, utilizamos la previsión por 130. Los otros deudores que eran de este ejercicio y que se mandaron a incobrables, eso no corresponde a justos, eso está bien. ¿Sí? Ahora, para dar de baja la previsión de la ejercicio anterior porque no la vamos a usar más, es decir, ya lo que se usó estos 130 y se usó 1250, si ustedes hacen el mayor, si ustedes hacen el mayor de la previsión, al principio nos decía una previsión de 2.355. ¿Sí? Entonces, 2.355 era el total de la previsión. ¿Sí? ¿Cuánto es lo que utilizamos? Utilizamos 1.250 y utilizamos ahora 130. Me quedan como saldo 975. Esos 975 ya no se van a utilizar más en este ejercicio, ¿sí? Porque no tenemos más movimientos que consideran incobrables. Entonces, tenemos que dar de baja la previsión de la ejercicio anterior y luego constituir la previsión para el ejercicio siguiente. ¿Sí? Ajustamos contra la cuenta AREA ¿Sí? Por 975 la previsión de deudores incobrables a AREA y la aclaración de que por los deudores morosos del ejercicio no corresponde ajuste que ya les había comentado. Bien. Del análisis efectuado y en base a la experiencia de años anteriores surge que de los 10 clientes menores es factible una incobrabilidad del 15%. De los deudores por venta restantes no previsionados anteriormente, ¿qué quiere decir esto? Los deudores por venta que por alguna razón especial fueron previsionados. ¿Sí? Por ejemplo, el caso del deudor que se presentó a concurso. ¿Sí? En ese caso hubo una previsión especial para este deudor. Entonces, sacando estos deudores especiales vamos a constituir por los restantes deudores por venta una previsión del 5%. Y de los deudores morosos también no previsionados particularmente el 8%. ¿Sí? Esto es del análisis efectuado con respecto a los años anteriores lo que la empresa viene calculando como previsión para el ejercicio siguiente. Entonces, vemos de los deudores morosos el 15%. ¿Sí? Acá tenemos el cálculo. Esto es lo que vamos a previsionar de deudores morosos. De los restantes deudores por venta vamos a tomar los saldos ajustados. ¿Sí? Es decir, no los saldos que estaban en un principio. Porque en un principio nosotros corregimos esos saldos. ¿Sí? Había un caso de un deudor que ya había pagado. Había un caso de un deudor que tenía un saldo acreedor. Si todos esos ajustes ya lo hicimos. Entonces, vamos a tomar los saldos ajustados de los deudores que quedaron. ¿Sí? Como deudores por venta. Sacando aquellos que estaban como deudores por venta pero que luego nosotros reclasificamos como deudores morosos. ¿Sí? Entonces, tenemos que hacer un análisis de los deudores que quedaron como deudores por venta con sus saldos ajustados. Es lo que tenemos acá. ¿Sí? Marcela, Palletos, KS y Maravilla. De estos saldos ¿Sí? Que suman este total 15.566 vamos a previsionar el 5%. ¿Sí? Luego vamos a hacer lo mismo con los deudores morosos. ¿Sí? Ya sea, acá tenemos que analizar los deudores morosos que teníamos al inicio con sus correspondientes ajustes más los deudores morosos que nosotros reclasificamos. ¿Sí? Es decir, que antes estaban como deudores por venta y luego nosotros los mandamos a deudores morosos. Entonces, en este caso nos quedan Sauco y Coralinos. ¿Sí? Ahora, ustedes con esto que yo se los dejo ahí un ratito en pantalla van a verificar estos valores. ¿Sí? Van a verificar si hay algún otro deudor moroso, si hay algún otro deudor por venta, van a verificar los cálculos y me van a decir si les da correcto este total de previsión. ¿Sí? 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 Ay, perdón, les moví. Sí, le iba a dejar. ¿Sí? ¿Sí? Sí? ¿Sí? ¿Sí? Gracias. 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 Profe, ¿es el 778,30? ¿De dónde sacó? ¿Lo ves? Sí. Es el 5% del total, de la suma total de esto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es la previsión que habíamos hecho del 20%. Esta. 8,65 con 20. ¿No? ¿Está bien? Es esta, mirá. La de Golondrina. Sí, no, entendí como previsión del ejercicio anterior. No, la del ejercicio anterior ya la anulamos. El ejercicio anterior queda de baja, sí. Por eso. Esto nada más que es para tener en cuenta cuánto nos queda el saldo total de la previsión. Pero lo que vamos a constituir ahora es este, 2,859. Si nosotros hiciéramos un mayor de la previsión. Primero constituimos esta de 865 de manera particular y ahora constituimos esta de manera general, sí. o estimada. Y esto es lo que nos quedaría de saldo de la previsión para el 2019. Que es lo que vamos a constituir en el asiento. Incobrables. Vamos a usar de nuevo esta cuenta. Vamos a usar siempre la misma cuenta. A previsión por 2,859,85. Que nadie me dijo si les dio ese valor, pero... Vamos a suponer que sí. Sí, bien. Lo que más que nada por ahí les puede llevar tiempo es rearmar la estructura de deudores por venta. Es decir, cuáles quedan los deudores por venta, cuál es el saldo correcto, cuáles quedan como deudores morosos, cuál es su saldo correcto, sí. Y en función a eso, por ejemplo, tener en cuenta a este deudor que ya habíamos constituido, este golondrina, por ejemplo, no lo tenemos que sumar, sí. Porque este ya tiene constituido una previsión. Por eso no está acá en el listado. ¿Bien? Bueno. Profe, y ahí usted puso donde dice total nueva previsión 3,725. ¿Ese monto para qué nos serviría, digamos? Porque esa no es la previsión. No, no, la previsión es por 2,859. Este monto es lo que te va a quedar en el mayor de previsión. ¿Sí? O sea que vos, cuando veas el mayor o el saldo final de tu cuenta previsión, para el ejercicio siguiente, te quedan 325,05. ¿Sí? Eso es lo que va a ir a parar, en definitiva, a los estados ya auditados. Bien. Vamos al punto 11, que hablaba de los anticipos a proveedores. El saldo de la cuenta anticipo a proveedores se compone de la siguiente manera. Elegant SA por 4,300 y Cristian por 3,850. En el primer caso, corresponde a una seña del 70% del costo de la compra de 20 cajas de shampoo a la fecha de cierre no se habían recibido aún las mercaderías y el precio unitario de cada caja a esa fecha era de 345. Bien. Acá lo que tenemos que entender es que una seña del 70% es una seña que congela precios. Ya por más del 50% es una seña que congela precios. ¿Sí? O sea que en este caso, lo que tenemos que ver, el anticipo queda, existe. Pero lo que tenemos que ver es devaluarlo a fecha de cierre al valor de las mercaderías a recibir. Es decir, cuando los anticipos congelan precios, se evalúan al valor de las mercaderías a recibir y no por su valor nominal. ¿Sí? Entonces, en este caso, de Elegant, lo que tenemos que hacer es determinar ese nuevo valor de cuánto es el costo de reposición de esas cajas de shampoo, ¿sí? Para ajustar el anticipo a proveedores de 4300, el primer caso. Luego, el segundo caso, el de Cristian, dice, el pago fue efectuado el 10 de noviembre de 2008 y las mercaderías se recibieron antes del cierre, ¿sí? El 29 de diciembre se recibieron. Y la factura no fue contabilizada. Pero la mercadería fue inventariada al cierre. Y acá estamos ante un caso de que ya no existe más este saldo como anticipo a proveedores. ¿Sí? ¿Por qué la mercadería ingresó y la empresa no lo contabilizó? Entonces, nosotros tenemos que hacer un asiento de ajuste donde contabilicemos, ¿sí? Ese ingreso de mercadería y anulemos, consecuentemente, el saldo del anticipo a proveedor. ¿Sí? Entonces. Bueno.